Bueno, esta es la máquina con la que ajustamos todas las bicicletas para poner a medida siempre teniendo en cuenta la referencia de la medida de la bici de casa les cogemos a medida y ponemos tanto la bici de correr como la bici de repuesto primero ajustamos el nivel de la máquina que nos va a dar, nos va a poner la máquina a nivel con las patas y ya para que esté, no importa donde esté colocada y se ajusta a la superficie se coloca la bicicleta, se ajusta en el centro del eje del pedalier se centra la bici en la máquina y luego con esta regla que tenemos en este lado en este lado tenemos una regla siempre la referencia es del centro del eje pedalier al sillín, a la parte de arriba del sillín que es donde el ciclista se sienta entonces ajustamos la barra en la parte de encima del sillín y nos da la altura del sillín, en este caso es 74.2 la altura del sillín está ajustada luego venimos a este lado y ajustamos el retroceso que es el avance del sillín o en este caso el retroceso del sillín sobre el eje del pedalier como la máquina está cuadrada y está a 90 grados con el plano horizontal apoyamos sobre el sillín y con la barra esta la deslizamos hasta la punta del sillín que nos va a dar el retroceso en este caso 6.6 sobre esta pieza que apoyamos el sillín la apoyamos en la parte de adelante giramos hacia atrás y nos va a dar la inclinación del sillín la punta y hacia arriba y hacia abajo igual hay corredores normalmente se tiene a nivel o sea, a cero hay corredores que presionen con la punta un poco hacia abajo un poco hacia arriba pues esta máquina te lo cuadra una vez que tenemos cuadrado el retroceso y el plano horizontal volvemos a este lado para ajustar la altura y con estas tres medidas el sillín queda totalmente ajustado luego la largura de la bicicleta y la altura de la bicicleta sería muy sencillo sobre la máquina que está la bici inmovilizada pues nada se ajusta la altura del manillar nosotros ajustamos de la parte de abajo el manillar al centro de la rueda y la largura sería del centro del manillar a la punta del sillín con estas medidas está la bici totalmente ajustada este es el proceso de puesta a medida de una bicicleta de la altura de la gente del paro de la gente que está haciendo el fin Gracias.